Tiene 65 años y se jubila. Deja a un lado su profesión, a la que se ha dedicado toda su vida desde que tenía uso de razón. Es Ángel Carrascal de Pedro, un enamorado de las cabras que hoy se retira de este mundo. Yo empecé a ordeñar ovejas hace... cuando tenía 8 años. Después me pasé a las cabras, llevo 23 años con las cabras. Entonces era la única forma de vida, cuando yo empecé. Y bueno, eso es lo de por aquí, la ganadería. Un día que marcará un antes y después en la vida de este fermosellano, que ha sido desde pequeño criador del último rebaño de cabras en libertad de la raza agrupación de las mesetas. Horas, lo que es el día, desde que sale el sol hasta que se pone. En invierno pocas horas, en el verano muchas. En el verano hasta 15 horas tenía que estar para ir con las cabras. Con más de 40 años cotizados y sin tiempo para nada, ahora solo toca... Ahora a ver si me ha hecho novia, que hasta ahora no he tenido tiempo de buscarla. Y el relevo lo toma una joven de 34 años que se inicia en este mundo. Son unas cabras únicas, digamos, porque de estas cabras quedan muy poquitas. Entonces que se extinga esa especie, pues es una pena. Una despedida y una bienvenida que se ha homenajeado en la Casa del Parque de Fermoselle, con un acto promovido por la Universidad de Valladolid.